Guantanamera 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 Yo soy un hombre sincero De donde queres en la palma Yo soy un hombre sincero De donde queres en la palma Ay, antes de morir yo quiero Cantarle un beso en el alma Guantanamera 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 Guantanamera, guagira Guantanamera Guantanamera, guagira Guantanamera Guagira Guantanamera Guagira Guantanamera ¡No! ¡Bravo! Pero falta una cosa Con los pobres de mi tierra Quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar Que el arroyo de la sierra Que robo jamás que el mar Guantanamera Guagira Guantanamera Guagira Guantanamera Guantanamera Guagira Guantanamera ¡Esté feliz! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!